Con todo cariño para todos los ingratos, en especial para ti, el ingrato brasileño. Tú solo tienes la culpa, para que amarte tanto, para yo amarte tanto, con todo el alma, y grato a tu cañito. Tú solo tienes la culpa, para que amarte tanto, con todo el alma, y grato a tu cañito. Sin saber que me querías, sin saber que me amasas, te entregué mi corazón, y grato a tu cañito. Sin saber que me querías, sin saber que me amasas, te entregué mi cariñito, te entregué mi corazón, y grato a tu cañito. ¡Bailaste! 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 Bailaste! ¡Bailaste! ¡Bailaste! Sin saber que me amasas, te tragué mi cariñito, te tragué mi corazón y trajo lo que quiso Sin saber que me querías, sin saber que me amasas, te tragué mi corazón y trajo lo que quiso Pensarás que estoy llorando, por lo que tú me has dejado, estás muy equivocada, buenos amores estoy gozando Pensarás que estoy llorando, por lo que tú me has dejado, estás muy equivocada, buenos amores estoy gozando Señora, oye, tito Céspedes Para toda la provincia de Omalíes Nos vamos, gozando, a distrito la higga Opi, mi tiara linda, chocopasta Matías Cuito Tinta Si A Gracias por ver el video.